Ahora quiero recordarte que te podés ganar la fiesta para los 15. Esto es una iniciativa de Top TV y de Posta 36, el mejor lugar para celebrar tus 15 años. Y nosotros te damos la posibilidad de que participes. Dale, ¿qué estás esperando? ¿Querés conocer las bases y condiciones? Tenés la posibilidad de ganarte la fiesta completa, ¿eh? Para 100 personas en Posta 36, ingresá al Facebook y tenés que empezar a participar. Todavía tenés tiempo, dale. ¿Cumplís 15 años dentro del 2014-2015? Top TV y Posta 36 te regalan tu fiesta para 100 personas. Para participar, enviar mail a hasta el 24 de noviembre de 2013. Bases y condiciones en Facebook y Quiero Mi Fiesta de 15.